...gozando con su ramen, gozando... ...y raco metí uno, hijo mío... ...que no hace más que comer tortilla francesa... ...digo, es que no me gusta, esto es muy raro... ...y me entro que verás que está bueno... ...y lo probé y está muy olor y bendito. Hombre, claro, pero es que esto igual que con la música... ...lo que dice Tienes en el precipicio, con otras vivencias también hay que hacerlo... ...hay que probar, porque si no... ...tá bueno, está bueno... ...tú por ahí que viajas por el mundo nada más que tortilla francesa... ...sí, tío, pero... ...eso no puede ser, hombre... ...y si me gustaba nada... ...y cómo la pedías, French... ...sí, sorry, es posible... ...pan... ...tortilla... ...tortilla... ...pero, pero ¿cómo que pan? ¡Pan, pan, 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 pan! ¿Tú lo...